Va a comenzar un nuevo proyecto que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a llevar a cabo en el 2022. Esto es ahora en una primera instancia, bueno, para aquellos que no lo saben, los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud se van a realizar en el continente africano. En el país es Senegal y la ciudad que va a albergar los Juegos es Dakar. Bueno, mucha gente la conocerá por cómo nació el Rally París-Dakar, ¿no? Pero bueno, es la ciudad que va a albergar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, los próximos. Y bueno, esto tiene que ver con un trabajo como fue lo que en el 2018 en Argentina se comienza, como siempre se dice, con una pirámide, con una base muy amplia hasta llegar a lo más alto. Y bueno, ahora en una primera instancia lo que estamos haciendo, que se ha difundido un poco, es la convocatoria a todos los chicos que hayan nacido dentro de la franja de años del 2004, 2005 y 2006, de ambos sexos. Y estamos haciendo un relevamiento que son las franjas de edad que tienen las posibilidades de competir en estos Juegos. Y bueno, básicamente lo que se hace ahora en esta instancia es hacer una especie de padrón. Lo hacen todos los deportes, no es solamente el tiro, ¿no? En este caso la Federación Argentina está haciendo un relevamiento de todos los polígonos y las instituciones y armar una base de datos y en función de eso trasladarla al ENAR y ahí tomar un poco, un punto de partida, a ver con cuántos chicos estamos contando en esta nueva etapa para este nuevo objetivo del 2022. Y así que bueno, invitamos y sumamos, queremos sumar a todos los chicos aquellos que estén dentro de esa franja, que se acercan a la institución. Tenemos ya varios chicos que están entrenando y que tienen para trabajar dentro de esa franja de edad. Pero bueno, todos aquellos que se quieran sumar van a ser bienvenidos porque es un trabajo duro y largo, recién va a comenzar, tenemos cuatro años por delante de trabajo y es el punto de partida. Así que aprovechamos la oportunidad para convocar a todos aquellos que quieran o se interesen que se acercen a nuestra institución y bueno, ver un poco de qué se trata, de cómo es la actividad y ver de poder ojalá tener un representante de San Carlos nuevamente en los próximos Juegos así como lo fue nuestro objetivo del 2018, que íntimamente fue uno de los objetivos que nos planteamos cuando comenzamos el año 2012, de que un representante de nuestro polígono por lo menos esté dentro del equipo argentino y bueno, tuvimos la suerte de que Arianna haya llegado a esa instancia a representarnos y bueno, ahora a trabajar nuevamente para ver si algún otro representante nuestro pueda llegar a esa instancia tan importante que vamos a disputar un Juego Olímpico. Bien, a raíz de ello la convocatoria crece un poco más, teniendo en cuenta que como sucedió con Ali también hubo mucho tiempo de trabajo, muchísimo sacrificio y esfuerzo de cada una de las partes pero se logró, se llegó. Esto invita a que también muchos chicos de esas edades quieran sumarse. No, no, seguro. Es muy importante lo que vos decís, Meli, porque como yo siempre por ahí destaco que la actividad que nosotros llevamos adelante del tiro tiene algo muy importante que los objetivos que uno se pueda fijar están por ahí un poco al alcance de la mano y es el mayor incentivo que tenemos para aquellos que se quieren acercar, ¿no? de ver que chicos que han comenzado o chicas que han comenzado donde no tenían noción por ahí de lo que era la actividad del tiro han llegado a lo más alto así que eso es un poco una incentivación muy grande que ayuda, que bueno, los chicos se interesen, se acerquen y obviamente como toda cosa va acompañado de un gran sacrificio son edades a veces un poco complicadas que los chicos tienen que dejar cosas de lado lo que es habitual en ellos, ¿no? Un cumpleaños de 15, la salida de un viernes a veces por tener que ir viajar a un torneo a otra provincia pero bueno, la recompensa después es muy grande, ¿no? porque la verdad que toda esta etapa que han pasado Alexis, Ángela y Aliana haber conocido parte de muchos países del mundo y han tenido la posibilidad de viajar por América y por Europa no es poca cosa y obviamente que más allá de lo deportivo los terminan formando como personas, ¿no? de cómo relacionarse con chicos de otros países un montón de cosas que hacen a la vida misma, ¿no? y a la formación de ellos que no es poca cosa tampoco eso, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!